¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Napoleon Total War y seguimos aquí la campaña con Grecia con el mod The Grid War Coraceros, lanzallamas, Juggers, Pineses, Combat Engineers, bueno no tengo muy claro que hacen, pero rango 155 casi todos Yo los únicos que tengo rango 155 son aquí en Infantía Ligera y bueno vamos a ver si podemos vencerles porque este ejercicio tiene toda la pinta de que estaba yendo hacia... Nosotros somos el azul y ellos son... ¡Uff! En teoría tenemos que atacar nosotros, pero yo no quiero atacarles, para nada Lo suyo sería que nos replicásemos un poco detrás y bueno si ellos van viniendo de vez en cuando pues bueno, pues allá ellos Pero lo suyo sería eso, quedarnos atrás, ¿no? ¿Nos podemos? Sí, vale, podemos, vale, vale, bien, bien, bien Pues todos estos los vamos a poner primero de todo así, luego... ¡Uff! 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 Si ocupan... Igual si están detrás de las... ¡Ah! No, pues mira, ocupamos todo el ancho de combate Y los Y nos podemos poner Ah, si los ponemos así no podemos Ah, vale Pues no, no podemos, vale Pues no falléis vosotros y ya está, que es lo importante Vale, a ver, vamos a ver Si estos, a ver si ahora los vamos Recuperando, así lo vamos poniendo Bien, 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 bien Vale, hasta aquí Les ponemos esto ¿Esto qué es? Estos son estancas, esto, hombre, esto sería muchísimo mejor Entiendo Pero bueno Que si es así tampoco me quejo Vamos a darles No sé si van a venir, vais a ser el amago de venir ¿Qué hacéis siempre? Sí, tiene toda la pinta de que sí Que van a venir, que van a, va a caballo Esto y lo pueden mover Tiene pinta de que lo van a usar ya, eh Ostras, les ha petado aquí Les ha petado ahí Bien, bien, por mí bien, eh Que sí, mira, mira, mira Que se revientan ahí las tropas Si sus propias tropas revientan Ya está, perfecto Vale, vale, viene la caballería Quiero ver cómo caen estos German Empire Rifle Cavalry Vale, es una caballería con rifle Así que bueno, pues nada, de momento A comer A comer plomo Oye, oye, pero no veas cómo aguantan, eh Vale, cuatro, dos Suben de nivel Y se muere el último Perfecto Y estos de aquí Vale, vale, vale Oye, yo creo que al ponernos aquí detrás del todo Hemos triunfado, eh Vale, vale Aquí están cayendo ya los granaderos Y a ver estos de aquí Estos de aquí no caen Porque no les llegamos a disparar No, solo llega a disparar una unidad Atacan a nuestro general Atacan a nuestro general Bueno, pues atacad vosotros ¿Yo qué queréis que os diga? Venga, que no os maten a general Bajo ningún concepto Vale, a ver si somos capaces De aguantar lo suficiente aquí Que estas tropas aguantan lo suficiente Como para que el resto vengan Que es que eso sería lo ideal Vale, vale Ya empiezan a caer Empiezan a caer muchísimos Vale, vale, vale Los nuestros caen menos Que eso es lo que me gusta Vale, la unidad general está aquí Destru... Ya les quedan tres menos Yo creo que ha sido un bombazo De estos que se han pegado Entre ellos Mira, si es que están los caballos muertos Si es que sabéis matar a los caballos Vosotros mismos Vale, estos no Estos lo están haciendo Más o menos bien Supongo Vale, a ver Han juntado otras unidades aquí en medio No sé si eso es bueno o es malo Yo supongo que es malo Estos han subido de nivel ¿Qué es? Los coraceros Bueno Volverán Lo bueno es que volverán Quedan nueve y volverán Mejor De... Ya se están disparando al general No le disparéis al general todavía O creo que ha sido fuego cruzado, ¿eh? Por favor que sea fuego cruzado Dejad que se acerquen más Mucho más, de hecho Mira, mira, mira Aquí tenemos los rangos Algunos rangos están bien Otros rangos no tan bien Pero bueno Yo veo que alguno Algún otro disparo Sí que llega aquí Entonces no acabo de entender Bien, bien Quién está disparando Porque muchos de los nuestros Ni siquiera deberían llegar ahí Pero bueno Vale, estos Vale, bien, bien Lo bueno del general Es que le queda la mitad La mitad de hombres Y está con la moral súper alta Y eso es muy bueno Y además que es un personaje suyo Así que perderlo Tiene que ser Bueno, pues lo peor que le puede pasar ¿Vale? Pues nada Estamos aquí A ver si se acercan más Se acercan más Por favor Ya sé que sois los Jagger Pero miren Si os acercáis Mejor que mejor Mira ahí como vais cayendo Qué bien Supongo que además deben tener Una bonificación defensiva O deberían tenerla Por estar dentro del bosque Y nosotros no Vale, a ver Losing combat Vale, eso mola Eso mola Losing combat ¿Qué más? Acercaos, acercamos más Acercaos más Si os queremos tener más cerca Losing current combat Hombre, pues como nos queda Menos de la mitad Que el general ¿Dónde está? El general está por ahí atrás Les quedan nueve Y aquí Pues nada Bueno Que están ahí Ahí Uff Que he visto yo por aquí Esto ha sido duro, ¿eh? Este golpe aquí Ha sido duro Pero bueno Nuestras tropas de momento Aguantan Aguantan Están aguantando bien el número Así que no voy a ser yo Quien los saque ahora mismo De donde están, ¿eh? Ni se me va a ocurrir Vale, vamos a ver Cómo van muriendo Bien, lo que me mola Es que se van moviendo De vez en cuando Vale Y al moverse Pues pierden La 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 facultad de disparar No los movieseis Pues aún lo entendería Vale, vamos a seleccionarlas todas Es que yo no sé Cómo les podemos disparar Si en teoría No llegamos, ¿no? Pues estos, de hecho No sé ni qué rango tienen Bueno, tienen que tener un rango Más o menos alto Porque Todo Es que en estas Tampoco veo su Esto de disparo Yo sé que incluso Algunas se han subido No sé si se han subido ahí Para disparar mejor O no sé que les lleva A subirlos ahí Bueno, va Que os quedan diez Id viniendo, por favor No, no os retiréis Ahora es el momento De que vengáis Mira, mira estos Uy, han aparecido aquí un montón Eh Pero aparecen y desaparecen Madre mía Son magos Vale, a estos sí que Les vamos a dar bien En un rato Vale, ojo, ojo Ojo a estos Ojo a estos Ojo a estos Estos se han subido el nivel Les ha dado ahí Bien, bien, bien Porque a estos sí que Les va a bajar el nivel Pero rapidito Vale A estos ya les está bajando Les está bajando la moral Vale, quedan veintitrés solo A estos les han bajado No Mira ¿Esto qué es? No me digas que es el general No No, no, no No tenía pinta Vale, aquí se están muriendo ya Que no veas Vale, vale, vale Pero al general Se la han llevado hacia atrás Qué lástima Y no tiene pinta De que lo vayan a pasar Para adelante No Han venido aquí En plan Bueno, ya vendréis vosotros Es que Es que se están matando Entre ellos Mira Han disparado Y se les ha herido Qué bien Que sigan disparando Así entonces Por mí Que no paren Mira, mira Esos Esos, qué grandes sois Vosotros qué Vosotros esto lo tenéis Hacia atrás Los únicos que igual Que me están disparando Son esos de ahí Y de ahí Que me haya ido También en general Vale Ahí, ahí Estáis Se están dando Se están dando muchísimo Vale Me estoy quedando sin munición aquí Pero todo esto Lo tengo con bastante munición Esto debe ser el centro Vale El centro El centro A ver ¿Quién más tiene poca munición? Tú también eres del centro Y el centro Sí, sí, sí Me he quedado sin munición Lo que viene a ser En todo el centro Pero bueno Bien, 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 bien Oye, están aguantando muchos estos Entonces, infantil y ligera También Light Regimen O sea, un regimiento ligero De A pie De Jager Así que bueno Shaking Weavering Vale Bien, bien, bien Ya se les ha ido Ah, no, no También nos hayáis salido la moral Tienes que ponerse en blanco Vale Broken Eso Eso Cuando pone Weavering Es en plan Oye, que está Tiritando esto Vale Pues nada Vamos a avanzar con las tropas Que sí que tienen munición Que eres tú 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 Y tú Y nada Los vamos a poner Yo pondría algo Más o menos así Igual no hace falta que sea tan cerca Pero No sé Y los ponemos No Y los iba a poner a correr Pero no Los pongo en cámara rápida y fuera Ay Vale Ahora empiezan a mover esto Y ahora supongo que sí que me dispararán Con muchísima más eficacia Entiendo yo Que si no lo hacemos Pero bueno Como nos estamos llevando unidades Que son Más o menos Que no son A ver Esto sí que Para mí esto es la élite ¿Vale? Estos de aquí son nuestra élite Que es la infancia y ligera Pero bueno Por el resto Pues mira Mira Es que todo esto se lo han matado ellos Antes de empezar Es que Es que Sois los mejores Ojalá pudiese quedarme con Esto no podrá huir del campo de batalla Así que Ojalá me pudiese quedar yo con eso Vale Pues ya está Nos estamos acercando Si nos hacemos para ahí Disparamos ahora ¿Qué? Ahí está O no Si no quieren retirarse Que no se retiren Pero el general se ha muerto Que realmente era lo que a mí me interesaba Uno menos Ah ¿Y estos qué? No me digas que me están disparando Hasta hace un momento Oye Mira Ahí tienes algo No sé Ah Son Flamethrowers Hola Fum Ah pues no Solo se ha llevado a uno Tampoco Tampoco ha sido nada Del otro mundo Venga Ahora sí Corred un poco Os colocáis Y listo ¿No? Venga Ahí Matad Matad Ah Estos igual sí que huyen Pero Con un poco eso Pronto no Está ahí ya Voy a disparar a estos No Estos ya no ¿No? Vale Pues nada Vamos a esperar a que Huya todo lo que tiene que huir Bueno no Si le doy aquí a Kid Battle Heroic Victory Nadie daba un duro por mí Pero lo de las trincheras Está súper Está Súper overpower Si que teníamos más tropas Pero las trincheras eran mejores Básicamente Pues nada Nos vamos a volver a perseguir Y ahora sí que nos dicen Que ganamos seguro Así que Autoresolver batalla Hemos tenido casi La misma baja ¿Sabes? En esta batalla tan facilona Que antes Bueno Pues Que nos atacan Nos atacan Los alemanes Que bien Muchas gracias Bueno Me las habéis tenido una batalla Que esas cosas siempre os gustan Aunque mis batallas sean así Súper defensivas Y luego salimos en plan Ahora que ya os tenemos Os vamos a matar Pues menos mal Menos mal Que su propia artillería Se ha ido matando ya misma Supongo Que si no me hubiesen podido hacer Muchísimo daño Y bueno Pues oye Que me hayan mandado un ejército Quiere decir que ya me temen Me temen Tienen miedo No, no creo No creo que tengan miedo Pero no sé No sé Que les ha llevado Supongo que van tan sobrados Contra Rusia Que han pensado Que era buena idea Traerme un ejército Aquí a destruir Grecia Pero no Grecia Se mantiene Y se mantendrá Siempre Ya veréis Ya veréis Ya veréis Y si tomamos Istambul Ya esto va a ser La leche Que estoy pensando Que necesitaría Tres ejércitos No dos Porque uno debería Quedarse en Grecia Y el otro debería Y los otros dos Deberían irse Hacia Istambul Pero bueno Tampoco nos pasemos De listos Que no hace falta Vale Yo por mi parte Ya he marcado También Ya he marcado También El episodio Así que Todo bien ¿Qué? Ostia Hungría ¿Todo bien? Que Rusia Me ha dado una penita Yo diría Que les han conquistado Cuatro territorios Ahora que Francia Le ha conquistado Algo también A A A los alemanes Yo creo que sí Uy Unos franceses Han cargado Una flota alemana Qué bien Muy bien Muy bien Cardiff Wells En Gales Ahí estamos Vale Le toca a Rusia A ver Rusia Ahora nos iremos A Petrograd Ya veréis Y ahí pues nada Pondrán tropas Moverán tropas Para arriba Para abajo Pero no atacarán Nunca ¿Para qué? ¿Verdad? Nuestros salidos rusos A ver Imperio Alemán Dios Pedazo de flota Que tienen Y no sería más lógico Que la pedazo de flota La tuviesen los ingleses Y dejasen sin flota A los alemanes Vale Expert Politician Bueno Cualquier cosa de estas Me parece bien Así que Esto lo podría hacer Lo que pasa es que Me baja 4 A la felicidad De las clases Bajas Y si bien es cierto Que podría reclutar A toda esta gente Bueno Todas estas unidades Pues bueno Al final no puedo Porque no tengo No tengo nada Vale No tengo nada Que me No tengo nada Para poder investigar Así que Bueno A ver Spawn Researches Maximum Number Más 3 Vale Son más 3 Si tienen 0 Ahora es más 3 Y 8% Por turno Bueno Pues si salen Salen Y si no Pues nada Vale A ver Este ejército Que se mete aquí Casi se recupera Creo que ha sido La vez que menos bajas Hemos tenido Y lo digo muy en serio Otra de las cosas Que podríamos hacer Por ejemplo Claro Si nos venimos aquí A los Balcanes Con esto No estamos en guerra Podríamos defendernos Claro Con esto estamos en guerra Pero nos pueden ir bajando Bajando desde aquí O sea que da igual Que tomemos esto O que tomemos aquello Si en principio Da igual una cosa que otra Vale Bueno Pues vamos a acabar Si vamos a pasar turno Ahora no se a cuanto ganamos Por turno No debemos ganar Tampoco demasiado Creo que seguimos En los 1700 por turno Para este turno Deberíamos tener 7000 ahorrados ya Y yo creo que en cuanto Ahorremos 20.000 20.000 ahorrados Porque yo tengo Tengo bastante claro O debería ser así Que llegará un momento En que llegaremos A los 2000 por turno Y con 2000 por turno Yo creo que sí Que podríamos Sacar ahí una buena tajada Madre mía ¿Quién diría Que hubiese aguantado Tantos años? Bueno No sé si han pasado años Pero meses seguro ¿No? ¿Quién no hubiese dicho Que hubiésemos pasado Tantísimos turnos Sobreviviendo aquí Que nos han estado machacando Han intentado hacernos Bueno, bueno, bueno Han intentado matarnos De mil y una formas Y nada Hemos conseguido Al menos Mantennernos vivos Ya sé que mis tácticas Quizás no sean las mejores Pero Oye Vivos estamos Que eso es lo que cuenta A ver German Empire Vale Lo que sí que estoy viendo Es que si nos vemos A atacar a una ciudad Lo que me gustaría saber Es que si atacamos a una ciudad Las ciudades se quedarán quietos Esperarán a que vayamos Podría hacer El típico Oye Ojo que voy Y a ver si Consigo sacar tropas Porque eso estaría bien Y si luego pierdo la sedia En realidad me daría igual No sé si me entendéis Por donde voy Eh, no Esto se mira 1700 Exacto 1700 Ya tenemos los 7000 aquí Y aquí le quedan Pues nada Un turnito por aquí Y 6 turnitos por allá Vale No pasa nada Está perfecto entonces Ahora veremos Si realmente Me viene Me viene bien No Luego la infraestructura Infraestructura Creo que aunque tengamos dinero No la podemos mejorar Es totalmente imposible Mejorarla Por Bueno Básicamente por el tema De que no tenemos La investigación hecha Creo Ahora miramos Bueno Cada vez estamos Yo estoy como una especie De cuenta atrás Porque creo que con 2 ejércitos Si que podemos conquistar Istanbul Lo malo es que tenga Otro ejército por ahí fuera Reclutado O lo que sea Entonces si que me vendría mal Pero Yo creo que con 2 ejércitos Podríamos Podríamos atacar Istanbul Perfectamente Tomarla No lo sé Pero atacarla Si Bueno Atacarla La puedo atacar Con 1 Incluso con 1 unidad Podríamos atacarla Pero bueno Sabiendo que ahora mismo Italia no está en guerra Austria-Hungría Tampoco está en guerra Con nosotros Ni Italia Ni Austria-Hungría Que son los que me atacaban más Ahora solo estoy en guerra Con 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 el Imperio Otomano Y con los Alemanes Vale Con los alemanes Evidentemente no voy a hacer la paz Mira Petrograd Muy bien Moved tropas Para ir para abajo Que bien Que bien Madre mía Como manejáis De verdad Os odio A ver Han desviado un ejército Hacia mi Quiero decir Pueden Haber pasado dos cosas Pantan sobrados Que Pueden permitirse Desviar un ejército Hacia Grecia O lo han hecho en plan Bueno A ver si cuela Y nos quitamos ya de en medio A Grecia De una maldita vez Y ya está No sé No sé No sé No sé como tiene las prioridades Aquí y la IA Tengo ni idea Venga Venga va Imperial Alemán Un poquito más Y acabas Ahí estamos Vale Por fin hemos construido Este edificio Este ya no vamos a poder hacerlo Porque requiere Comprar a crédito Vale Son 17.600 Bueno Hemos ahorrado más o menos Eso así que tampoco pasa nada Más 2.000 de Wills en la Region Estos son 1.500 Bueno Así ganaremos más Es algo directo Ganamos 2.000 Por turno Bueno Eso tenemos que ver Este ya no puede crecer más Vale La City La City Y esto sí que tiene que crecer un poquito Vale Que nos dará pues Son bonus Que serán Eh ¿Cómo se llama esto? Estos bonos que nos llevaremos Vale Serán bonos Totalmente Eh A la larga Vale A la larga Harán que nos llevemos más dinero Así que bueno Pues evidentemente Ya me viene bien Me viene muy bien De hecho Porque además El porcentaje cada vez es mayor Y a la larga Pues eso Tendremos Muchísimo más beneficio Vale Pues ya ganamos 2.000 por turno Así que para el próximo turno Ya espero tener 11.000 Pues ya queda menos Entonces para los 20.000 Yo creo que con Digo los 20.000 Porque En el momento en que tengamos 20.000 El recrute Y nos quedemos en números rojos Porque nos quedaremos en negativo Eh Bueno pues oye Yo que sé Si podremos Eh No sé si me entiendes Yo no sé si No sé si podremos atacar No podremos atacar Lo que sea Bueno 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 Sea lo que sea Yo creo que O la conquista O la derrota O la victoria O la derrota Está ahí Una vez tomemos Istambul Nos tenemos que ir a Valakia No entiendo que es Valakia Y después a los Balcanes Eh Teniendo esto Yo creo que ya seremos Un poquito mejores Y ya seguro que podremos Empezar a investigar Porque Eh El Imperio Tomano Seguro que tiene Eh Seguro que tiene Una universidad Con investigadores Y todo Así que mira Ahí vienen Vale Pues nada Primer aviso ¿No? Nos atacarán O esperarán A que vayamos nosotros Bueno Sea lo que sea Yo creo que Para el siguiente ataque Tendría que esperarme A esto Tendría que esperar A que me atacasen Reabastecerme Y atacarles Y entonces creo que Estarían muy muy justitos Master of Politics ¿Vale? No Si me gusta que sean Master of Politics Y todo esto Los ministros Ministros están Que se salen Uh Igualmente aquí no veas A ver Patrón Tú eres patrón Y Master of Politics Tú tienes un Más cuatro Y tú tienes aquí Más uno Más tres Más cuatro O sea es exactamente Lo mismo Si eres exactamente Igual de buenos Entiendo Si Pues es que al final Si, si, si A ver Tienes Pues que tiene muchísimo Pues suerte Que tenemos Cosas así Que la armada Pues mira La armada El upkeep cost Es más barato Lo de justicia La represión Y todo esto Es mucho más barato El día que se me mueran Me va a dar Muchísima rabia Pero bueno Y el líder Ojalá el líder Creciese Fuese más grande Pero no es posible No hay algún sitio Donde me pueda No, esto no No, no, no Yo lo que digo es No tengo A ver German Empire Ah no Con Ashton Grie Estoy otra vez en guerra Vale Si, si te digo Que Request Peace No, no At the time No Oh, que lástima Vale No hay un sitio Donde yo puedo Sabéis ponerme Con otra nación Y Policies Minister Trade Russian United Kingdom Suerte Suerte Que estamos ahí Negociando No, lo que yo digo Es ponerme Con otras facciones Y ver Pues como Como si fuese Esto El Como si fuese Esto El ¿Cómo se llama esto? No me sale Como si fuese El Empire Que en el Empire Puedes decir Mira Compárate con estas Otras No, no No, no Aquí Igual, ¿no? Aquí, aquí, aquí A ver Esta es Astea Hungría Muy bien 6000 3000 en Naval Muy bien Y tú en Naval Que O sea, Naval 200 Muy bien Perfecto En Enlightenment Madre mía Pues es que Es que estoy en guerra Con las dos peores Facciones Que puede estar en guerra Si los se me ha lio Con ellos En lugar de hacerlo Al revés Anda que Anda que Bueno Da igual Sea lo que sea En cuanto yo me haga fuerte Aquí se va a acabar todo Vale, pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos ¿Qué tiene tanques? Bueno Ya está Ya está Ya está Yo aquí opino Que ya está Moral 48 Ostras Me viene con un montón De tanques Y yo Snipers Bueno, 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 bueno Bueno Que nos va Que nos va a vencer El Imperio Otomano Madre de Dios Hermoso Pues nada Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego